¡Suscríbete al canal! Es más, creo que hasta matrimonio le quieren por pobreza y no se vale, chica, chica. Mira, tú lo sabes, la tijera, que esos exóticos no son pieza para la cuarteta fantástica. Porque te voy a decir una cosa, entre un guapo, un cadete del espacio y un villa stripper, están muy por debajo las chotas. Y te voy a decir una cosa, prepárense, chotas, Jessy, te quisiste subir al escalón, salió caro, cabrón. Pero mira, te voy a decir una cosa, cabrón, a donde quiera que te encuentres, donde quiera que te encuentres y te tope, te voy a rajar tu madre, güey. Esto no es, todo esto que hoy pasó, no es nada lo que te espera, porque venimos fuertes, la cuarteta, y un guapo, un cadete del espacio y un villa stripper. Claro que sí, el día de hoy se valieron de sus artimañas, pero la gente vio cómo los maltratamos, cómo los humillamos. Fue un golpe de suerte nada más lo que tuvieron, pero nosotros nos sentimos victoriosos, porque les dimos. Así que se tienen que preparar, porque Negrich, Chicochei y Ultraman, los vamos a acabar. La gente va a ser agradecido, pero también prendiéndose bastante con ustedes. No, mira, no nos vamos a andar con cosas. Aquí tienen más de 50 años de experiencia. Ya si va empezando, está tierno en este deporte de lucha libre. Quiere máscaras contra cabelleras, señores. Usted nada más pida, y al sol de que nos toquen, les bailamos. Arre, arre. Mira, tú sabes que lo que pasó con Paz Descalza y Compasión Cristal en la Naucalpa fue suerte, porque los negociantes se metieron. Yo tenía yo la lucha ganada, pero se metieron los negociantes y me ganaron. No hay ningún problema. Ahora, Jessy, estás tierno, carnada. Estás tierno, te hace falta experiencia. Porque Ultraman, Tenis y Chicochei somos mucha pieza, mucha pieza para ti, brody. A sacar la cara por lo que... Así es, vamos a sacar, así que se tienen que preparar muy fuerte, porque los vamos a buscar. Y donde los encontremos, los vamos a acabar, los vamos a humillar. ¿Por qué no cansarlo ahorita, aprovechando que traen la cañera de la universidad de los guapos? ¿Por qué no cansar de inscribir a estos dos elementos? No, hombre, son los mejores estudiantes del guapito. Los dos acá sacaron número uno en palitos tercero. Así es que los vamos a inscribir, los nuevos guapos. Y si Shocker lo permite, tenemos nuevos integrantes. ¡Hey, exóticos! Cuídense, porque hay Chicochei Ultraman para rato. ¡Ja, ja, 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 ja!